Señor, en esta mañana, gracias por tu amor, gracias por guardarme Señor, gracias porque tú eres fiel, tu misericordia es para siempre Señor, gracias porque puedo decir que eres mi Padre, puedo decir Señor que tú me rescataste de la muerte y me diste vida eterna Señor, Señor o muchas gracias porque eres fiel y Señor, que puedo hacer más que agradecerte con mi alabanza, con mi adoración Señor y con mi vida misma, que tú eres fiel, cierra tus ojos y dile Señor, tú eres fiel, tú eres grande, Señor que no salga igual de este lugar, que no salga igual sino transformados por medio de tu palabra Señor que tú, Señor hables Señor a nuestro corazón en esta mañana Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza Señor porque eres fiel y misericordioso Señor, recibe la Señor con todo nuestro corazón y dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana canta con nosotros me ha llamado a nuestro corazón me ha llamado a estar aquí a tu lado a ver aquí y no pude merecerlo pues conoces mi pasado todo ha sido por tu amor lo que hiciste en la cruz ahora vivo para ti dile contigo contigo ahora estoy justificado ahora tú vives en mí cada paso es a tu lado vivo por la fe de aquel que así mismo se entregó su gracia me salvo dile solo quiero descansar solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia tuya es mi corazón es por lo que yo haga es por lo que tú ahora haces en mí dile tu gracia tu gracia me has traído hasta aquí soy perdonado libre ahora puedo vivir entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más Señor tú me amas a ver con ritmo todos aquí me emprendo solo a tu misericordia ya no más en mis esfuerzos solo a ti te doy la gloria pertenezco a tu perdón mi regalo es Señor abrazar tu salvación dile solo quiero descansar solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia tuya es mi corazón es por lo que yo haga es por lo que tú ahora haces en mí y viene tu gracia tu gracia me ha traído hasta aquí soy perdonado libre ahora puedo vivir entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más Señor tu gracia otra vez tu gracia me ha traído hasta aquí soy perdonado libre ahora puedo vivir entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más Señor a ver con las palmas aquí tu gracia tu gracia me ha traído hasta aquí soy perdonado libre ahora puedo vivir entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más a ver semillosos canten fuerte tu gracia todos juntos tu gracia me ha traído hasta aquí soy perdonado donado libre ahora puedo vivir entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más otra vez tu gracia otra vez tu gracia me ha traído hasta aquí soy perdonado soy perdonado ahora puedo vivir estoy perdonado entiendo que puedo hacer para que tú me ames más Señor tú me amas tú me amas dale ese fuerte aplauso a Jesús que Él los ama con amor eterno ¿cuántos lo creen? si lo crees a ver vamos a cantar esto que dice así Señor mi Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír su voz al oír su voz en los potentes ruenos y ver brillar el sol en su cenir dile mi corazón mi corazón entona la canción cuán grande ser cuán grande ser cuán grande ser mi corazón entona la canción cuán grande ser cuán grande ser cuando recuerdo el corazón Del amor divino que desde el cielo el Salvador envió Aquel Jesús, dile, aquel Jesús Que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió Mi corazón, dile, mi corazón entona la canción Dile cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón, mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Si quieres levanta tus manos y dice al Señor Cuando recuerdo, dile, cuando me llame Me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré, le adoraré Cantando la grandeza de su poder y su infinito amor Dile mi corazón, dile, mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él Dale un fuerte aplauso a Jesús Que Él es grande Él es digno de alabanza Gracias Jesús, porque eres digno de alabanza y adoración Señor Amor 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 Estás moviendo mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú ¿Por qué no levantas tus manos Y le agradeces Al Rey de Reyes y Señor de señores? Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, 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 aunque no pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no pueda ver, estás, siempre 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 estás, aunque no pueda ver, estás, siempre 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 estás Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda, le estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Mirados, abres caminos Juntas promesas, tus sentimientos mías Así eres tú Mirados, abres caminos Juntas promesas, tus sentimientos mías Así eres tú Mirados, abres caminos Juntas promesas, tus sentimientos mías Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Y en ese mismo espíritu Espíritu, yo les voy a pedir que recojamos nuestras ofrendas En señal de adoración a Él Señor Porque eres grande y Rey, Señor Te bendecimos, Dios Gracias Pueden pasar Y vamos a seguir adorando al Señor Cante con nosotros Con mis labios Y en mi vida Te alabo, bendito Jesús Porque tú Porque tú Porque tú Has sido precioso para mí Precioso para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque tú Te alabo, bendito Jesús Puedes cantar con nosotros Y dile Con mis labios Con mis labios Y en mi vida Te alabo, Señor Te alabo, Señor Con mis labios Con mis labios Y en mi vida Te alabo, bendito Jesús Dile, porque tú Dile, porque tú Porque tú Has sido precioso para mí Precioso Precioso para ti Eso Precioso para mí Porque tú Has sido precioso para mí Te alabo, bendito Jesús Dile, Jesús Puedes levantar tus manos Puedes levantar tus manos Dile, porque tú Has sido precioso para mí Díselo Jesús Precioso para mí Precioso Precioso para mí Porque tú Has sido precioso para mí Dile, te alabo Te alabo, bendito Jesús Dile, Jesús Te alabo, bendito Jesús Dile, te alabo, bendito Jesús Dile, te alabo, bendito Jesús Oh, Jesús Puedes, yo quiero que hagamos algo en esta mañana